Hola amiguitos, no se espanten, soy yo, vamos a, voy a empezarme a dar un zarpazo, mega zarpazo, miren nada más, vamos a grabar unas cositas para ustedes, comencemos, la faena para Transformers, Chisme Time, y, bueno, me dijeron que tienen algunas dudas, he visto todos sus comentarios, y este, entonces pues, me dispongo para echar chisme, ok, a ver que, nada más que ojeras traigo, señor, bueno, no, ustedes como ya me conocen, ya no se me espantan, ¿verdad? No se me espantan, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hicimos el en vivo ayer, hoy es jueves y aquí estamos, estamos bien, gracias a Dios. Y pues yo quise grabarles este videito hoy de Chisme Time, ¿sí? ¿Me quieren acompañar? Vamos a, vénganse a desayunar conmigo, ¿eh? Los voy a colocar aquí en el tripod, la cámara. Ajá. Y me voy a poner cómoda como adaptamos esto. Ajá. Hagamos la faena completa, ¿verdad? ¿Sí? A ver. Tercera, he estado un poco, un poco consternada por la misma situación. Pero estoy motivada, estoy esperanzada y... ¿por qué sí se va a llevar a cabo? Debemos pensar así y debemos decretarlo para que suceda, ¿verdad? Mientras tanto vamos a... a chismear. ¿Qué creen que...? Miren, me preparé una ensaladita de frutas, de melón y papaya, un cafecito. Fíjense que les voy a compartir hoy la historia de cómo, cómo le dije a mi papá, cómo le dijimos a mi papá que estaba yo embarazada. Éramos una madeja de nervios. El papá de mis hijos y su servidora, mi mamá inclusive, porque fue la primera que... a la primera que enteré yo, ¿verdad? Obviamente. Obviamente. Ay, no, pobrecita de mi madre. Mi papá era... es... era... un hombre muy... no fue... este... violento mi papá. Nunca fue violento. Tenía carácter medio raro, así como muy seco. Mi papá era muy... muy callado, muy reservado, con muchas cosas. Estaba educado al estilo de su mamá, obviamente. Ya ven que hemos platicado que las mamás... pues las mamás educamos a los hijos. Salud, buen provecho. Mi papá así era. Demasiado reservado con sus cosas, con sus costumbres, con sus... con su educación. Vamos a ponerlos cómodos, ¿no? Y ahí tienen que... Teníamos... mucho temor. Hacerle... saber a mi papá... que me tenía que casar. Pues fíjense que para tal detalle... Era tanto nuestro temor que buscamos... Ya no recuerdo bien cuál de los tíos hermano de mi mamá. Creo que fue mi tío Nacho... Si no mal recuerdo... Al tío que buscó mi mamá para apoyo porque... Teníamos una reacción mala de mi papá. El enterarlo que su hija le había fallado. Esperábamos una reacción fuerte porque mi papá... Creo que... De todos los hijos... Casi siempre... Regularmente tenemos un hijo... Consentido o un hijo que decimos este... O con los que... A lo mejor no consentido. Es uno de los hijos con los que mejor te identificas... Con los que tienes más fluida tu conversación, tu comunicación. A lo mejor creo que era por ahí. Que le hablamos a mi tío... Y que le decimos... La situación y se puso mi tío... Híjole... ¿En qué dilema... Nos pones? ¿En qué... En qué... Situación tan fuerte? Pero bueno... La situación ya estaba hecha y no había marcha atrás. Déjenme les cuento. Vámonos un poquito más atrás. Yo recuerdo, como yo soy la mayor de mis hermanos... De todos los hermanos... Solamente... Mi hermana... La... La cuarta... Yo soy la primera... La cuarta yendo hacia atrás... Mi hermana, la güerita... Se llama Fabiola... Nada más ella y yo somos las... Los que... Somos las que regularmente siempre... Estamos en contacto con mi papá. Mi papá vive en Estados Unidos. Ustedes me preguntaban... ¿Qué por qué estaba mi papá allá? Entonces aquí les voy a contestar... Hay varias preguntas... Al respecto... Entonces... Fíjense que mi papá... Les decía yo que... Que... Teníamos miedo de decirle que estaba yo embarazada... Y no mi tío... Apoyó... Sí reaccionó mal mi papá... No agresivo... Pero sí... Fue un golpe muy fuerte... Pasaron... Pasaron... Muchos días... Para que mi papá asimilara... Esa situación... Y que pudiera acercarse conmigo... Y todavía... El día de mi boda... Todavía se acercó y me dijo... Mija... Estés como estés... No te cases... No importa como estés... Embarazada o no... Pero no te cases... Y no... Patricia... Ahí... Messi... No, si yo lo amo... Yo me quiero casar... Ándale pues... Ahí vas... Fui solita a romperme los hocicos... Porque literal... Eso pasó, ¿verdad? Ya les platiqué... Ya vieron ustedes todo lo que pasé... Pero los papás... Regularmente... Casi siempre... Tenemos... Este... Esa... Esa percepción de nuestros hijos... De... Lo que... Puede suceder o no... No somos brujos... Porque no adivinamos... Pero muchos... Sí... Tenemos esa... Percepción de la vida... Para nuestros hijos... ¿Verdad? Cumplimos... Con decirles... ¿Sabes qué hijo? Aguas aquí... Aguas allá... Pero los hijos... Pero los hijos muchas veces no aceptamos... Que eso que nuestros padres ven... No aceptamos que... Que sea lo más conveniente... Porque estamos... Cuando estamos enamorados... Estamos ciegos... Sordos... Y hasta un poquito... Cucú... Ja... Y así le digo... ¿Verdad? Pero bueno... Pues yo no le hice caso a mi papá... Y ahí voy... Ahí va Patricia... A romperse de... Bruces todo... Y... Y me lo rompí... ¿Verdad? Pero nadie experimenta en cabeza ajena... Hasta que no lo vivimos... Y así es... Literal... Que en el caso... Bueno... Nace mi hijo... El mayor... Naciendo mi hijo... Solamente un... Poquito más... No les voy a decir... Muy pocos meses... Enseguida... Después de que mi hijo nace... Mi primer hijo... Mi papá agarra sus patas... Y se va a Estados Unidos... Y dejó a mi mamá sola... Con... Pues con todos los hermanos... Y hermanas... Y yo pues la mayor... Ya también había pelado gallo... Entonces imagínense... Todo el peso que tenía mi mamá... Encima... De hecho... Siempre lo tuvo... Les voy a ser franca... Porque mi papá... Mi papá todo el tiempo... Fue muy olvidadizo... De sus deberes... Como esposo... Como padre... Y mi mamá... Háganle cuenta que su esposo... Era mi abuelita... Su suegra... Ella... Mi abuelita... Hacía las veces del esposo de mi mamá... Ella era su apoyo... Era... Su soporte... Ella era la que daba el gasto en la casa... Yo recuerdo perfectamente... Que siempre mi abuelita era la que llegaba... Y en la alacena que teníamos... Tenía mi mamá... Estábamos bien pobres... Nos seguimos estando... Pero... Estamos pobres ahorita... En otra manera... Pero era más el apoyo de mi abuela... Paterna... Se llamaba... Dolores... Flores... Mi abuela... Mi paz descanse... Gracias a ella... Mi mamá... Tuvo respaldo... En todos los planos... Mi abuela Lola... Mi abuelita Lola... Mala mamá Lola... Le decíamos... Ella era la que... Se levantaba tempranísimo... Para ir a traer la leche... A la Conazupo... Entonces había cubetas... Y le poníamos fichas... Y ya como mayorcita... Yo cuando fui creciendo... Entre mi mamá... Mi abuela y yo... Nos íbamos... Y traíamos la leche... Para mis hermanos... Para la casa... Traíamos tres cubetas... Había que formarse... Era un descontrol total... Era irse a las cinco de la mañana... Cuando muy tarde... Para formarse... Entonces ahí vienen... Entonces mi abuelita... Ya regresábamos tempranito a la casa... Ponía a hervir la leche... Y se ponía... A lavar los pollos... Mi abuelita... Traía pollitos... Desde que... Sabía que mi mamá... Estaba embarazada... Estaba de encargo... Como le llamaban... Estaba embarazada... Traía pollitos del mercado... Mi abuelita... Tenía un puesto... En el mercado de telas... Desde ese día... Llegaba... Todos los días... Que llegaba del mercado... Venía con su mandil... Cuando estaban pollitos chiquitos... Les ponía... Les compraba... Sema... Sema en polvo... Que era cebada... En polvo... Y la remojaba... Y la ponía a remojar... Y todas las tortillas... Que quedaban... De la comida... Que se hacían liburas... O las que quedaban... Las ponía a secar... Y todo... Y las ponía en remojo... Las tortillas remojadas... Las hacía... Las deshacía... Con la cebada... Y las hacía... Era una masa... Y los pollitos... Miren... Bien empacados... Y iban creciendo los pollos... Cuando mi mamá... Terminaba el embarazo... Y eran las señoras gallinas... ¿Verdad? Y entonces... Mi abuelita... Las mataba... Las organizaba... Se organizaba... Se organizaba... De tal manera... Que... La cuarentena de mi mamá... La nutría... Totalmente... Con calos de gallina... Mataba a las gallinas... Criadas ahí en la casa... Los demás días... Ya cuando eran adultos... De las gallinas... Les traía... Rabos de cebolla... Les traía... Pues en el mercado... Había el jitomate cortado... Que le llaman... Ese que le quitan el pedazo... Que ya no funciona... Pero la de otra parte... Está buena... Pues todo eso... Y les traía... Maíz quebrado... Y les traía... Me acuerdo... Entonces mi abuelita... Traía todo eso... Para las gallinas... Entonces las gallinas... Estaban súper... Bien... Con muchos nutrientes... Para restaurar a mi mamá... Del embarazo... Que acababa de parir... ¿Verdad? Y así... Entonces cuando... Mi abuelita se iba... A su trabajo... A la verdad... Al impuesto... Este... Ya dejaba la gallina... Cocinada... La... La mataba... La desplomaba... La cocía... Le hacía un mollón... De caldo a mi mamá... De caldo de gallina... Con un montón de verduras... Elotes... Calabacitas... Chayotes... Zanahorias... ¡Muchas! Pero era un mollón nacido... Porque era una señora gallina... Entonces ahí tienen que mi mamá... Y mi abuelita no la dejaba... Barrer... Ni que se... Ni que no ir atrajinando... Ni nada... La cuidaba... Espantosamente a mi mamá... Y me acuerdo... Que la... Que la... Que la metía... Y que llegaba con muchas hierbas... Cuando la cuarentena... Llegaba con muchas hierbas... No sé qué hierbas serían... No recuerdo... De la que sí me acuerdo... Era el romero... Y el eucalipto... La manzanilla... Ruda... Pero traían unos ramotes así... Y lo primero que llegaba a hacer... Se venía más temprano... Que de costumbre... Cuando mi mamá estaba... Recién aliviada... Y llegaba a poner las ollas... En... En el carbón... En la leña... Porque no había dónde... Y ponía la olla... La hoyota de agua a calentar... Para que mi mamá se bañara... Y me acuerdo que la bañaba con hierbas... Y la fajaba... Y la alimentaba... Y la procuraba... Un montón... Mi abuelita... Mi mamá... Y ahí tienen que... Así... Cada criatura que tenía mi mamá... Esos eran sus jugadores... Por eso también mi mamá... A pesar de tantos hijos... Y de la edad que tiene actualmente... Mi mamá... Está de una pieza... Gracias a Dios... Ustedes ya la conocen... Está muy bien... Pues todo eso... Hizo que mi mamá... Se fortaleciera... A pesar de... De tanto... Tanto desgaste... Por tantos embarazos... Porque somos siete... Entonces éramos... Muchos hijos... No tantos... Porque antes se estilaba... Que tuvieran... Hasta docena... Una docena... Para un equipo de fútbol... Bueno... Ya tienen... Que mi abuelita... Era... Era la proveedora... Número uno... Mi papá trabajaba... Yo me acuerdo que... Hacía trabajo de talabartería... Me acuerdo que no tenía... Un trabajo formal... Entonces por eso... En aquellos años... Era... Que mi papá... Comenzó a trabajar... En una fábrica... En la General Electric... Comenzó a trabajar... Mi papá... Este... Cuando era talabartero... Cuando era talabartero... Mi papá... Hacía... La talabartería... Es... Es hacer... Por ejemplo... Todas esas bolsas... Que hay... De piel... De... De cerro... Y que hacen... Y hacen... Hacen... Figuras... A la piel... Tenía que... Hacer... Un proceso... A la piel... Y todo... Para que pudieran... Hacerle las figuras... Y era con muchos... Eran muchos fierros... Que... En un... En uno de los lados... De esos fierros... Tenían las figuras... Yo me acuerdo que... Mi papá... Como que... La piel... Tenía que estar... Un poco húmeda... Y tenía un trapo húmedo... Y le pasaba... Porque a veces... Me llevaba al taller... Cuando trabajaba la talabartería... Y me acuerdo que... Con un martillo... Y los fierros... Esos... Y la piel abajor... Tenía que estarle... Pegando así... Y iba... Haciendo las figuras... Para las bolsas... Y todo ese tipo de cosas... Y les digo que... Ya después... Empezó mi papá... En la fábrica... En la General Electric... Estuvo muchos años ahí... Pero pues... Vámonos a la... A la parte después... Mi papá se fue... Cuando nació mi hijo... Al poco tiempo de que nació... Mi primer hijo... Se fue de México... Dejó a mi mamá... Con la tienda... Con todo... La casa era un desastre... Esta casa era un desastre... Estaba... En muy malas condiciones... En general... En todos sentidos... Y pues mi mamá... Sola... También las vio muy duras... Mi madre... Mucho muy duras... Porque mi papá... Hasta donde tengo entendido... No se hizo... Si no era tan responsable... En los inicios... Pues... En esos tiempos... Todavía menos... Mi papá se va a Estados Unidos... Y no le mandaba a mi mamá nada... En varias ocasiones... Intentó que mi mamá... Le diera el divorcio... Él quería el divorcio... ¿Por qué? Pues porque... Él... Se había conseguido... Otra pareja... Allí en Estados Unidos... Y cuando llegó... A hablar con mi mamá... Del tema... De que se quería divorciar... Mi mamá le dijo que no... Si yo no necesito... Ese papel... Le dijo mi mamá... Dice... Bueno... Y si tú lo necesitas... Porque obviamente... Te quieres casar... Pues dame... Una lana... Estaba mi mamá... Mi pobre madre... Tenía muchos problemas económicos... Así como yo también... Estuve mucho tiempo con... Mi situación es mal... Ella también... Y que le dice a mi mamá... Pues mándame... Una lana y... Y lo hacemos... Uh... Pero se le hacía a mi papá... Miren... Que era muchísimo dinero... Que no lo valía... Entonces... Mi mamá... Como no tenía... Necesidad... No me importaba... Pasaron... Años... Y mi papá insistía... De vez en vez... Y de vez en vez... Y en una ocasión... Que viene... Fíjense... Cuando mi papá... Se fue y dejó a mi mamá... En una ocasión... Vino mi papá a México... Obviamente no vino a la casa... Aquí... En esos años... En aquellos años... En aquellos años... No había la relación... Que hay... Que hay ahora... Mi papá no pisó la casa... Está... Está su casa... En muchísimos años... Muchos... Estoy hablando de muchos... Alrededor de 20 años... Mi papá nunca pisó esta casa... Ni sabía en qué condiciones estaba... Pero en una ocasión vino a la... Vino... Venía... Fíjense... Mi papá venía a México... A pasear a... La novia que tenía en turno... No venía a traerla por aquí... Porque no... Llegaba y se hospedaba en un buen hotel... Mi papá siempre fue de muy buenos gustos... De... De no cualquier lugar... Era muy elitista mi papá... Sigue siéndolo a la fecha... Y... Y... Y en una de esas visitas... No sé... Yo creo que venía a insistir con mi mamá... De lo del divorcio... Y llegó a la tienda... Con tal suerte... Fíjense... Fíjense cuántos años... Mi papá dejó a mi mamá... Cuando mi hermano Héctor... El moreno que ustedes conocen... Estaba chiquitito... De brazos... Y cuando llegó ese... Ese año... Y que vino a la tienda... Mi hermano Héctor... Ya era un adolescente... Tendría yo creo que... 12 años... Por ahí... Yo no vivía aquí en México... Que se pare en la tienda... Y que le dice... Y que le dice a Héctor... Oye niño... ¿Y tu mamá? Dice... ¿Para qué la quiere? Le dijo mi hermano... Dice... ¿Que no sabes quién soy? Ya cuando mi papá... Lo vio... Los chinos... Y todo... Que se lo queda viendo... Y que le dice mi hermano... No... Dice... Yo no sé usted... Usted no sé quién es... No lo conozco... Dice... ¿Qué? Pues yo soy tu padre... Pues no lo conozco... Que le dice mi... Mi hermano... Era... Era... Fue bien... Cuando le dijo mi papá... Eso... Y le digo... Si no... Adolescente... Pues yo a usted no lo conozco... Y no le voy a ir a hablar... Porque yo a usted no lo conozco... No sé quién es... Dice que es mi papá... Pero yo no lo conozco... Y realmente no lo conocía... Les repito que no... No... Se desconectó totalmente de la familia... Mi papá... Muchos años... Así... En cero... Ni llamadas... Ni nada... Mucho tiempo... Ya vino mi mamá... Habló con él... Arreglaron sus cosas... Platicaron... No sé qué pasó... Pero es un detalle más... A la fecha... Lo que les puedo decir... Es que ellos no están divorciados... Ellos nunca se divorciaron... Mi papá... Tiene otra señora... En Estados Unidos... No sé si tenga... Hija... Me parece que tuvo una hija... Con esta señora... Esta señora... Me parece que es de... De ahí... De por el norte... No sé si de Sonora... O de Chihuahua... Pero... Por las pocas cosas... Que sé de esta señora... Mi respeto para quien sea... Para sus cosas de mi papá... Y de su vida personal... No intervenimos... Nadie... No nos toca juzgarlos... Ni criticar... Ni pedir explicaciones... Porque son nuestros padres... Respetamos la vida... Y las decisiones de ellos... Finalmente... Fue lo que ellos decidieron hacer... Los papás... Por las pocas cosas... Que conozco de ella... No tiene nada que ver... Con mi mamá... Hablando de... De... Desarrollo personal... De... Educación... Ideas... Por ejemplo... Mi mamá... Mi mamá es... Muy segura de sí misma... Hasta... Sus buenos años con mi papá... Y... Y... Nunca fue posesiva... Ni nunca fue... De reclamo... De pedirle explicaciones a mi papá... Nunca... Fue una mujer así... Y si no lo fue en aquellos años... Pues ahorita... Imagínense... Pues mucho menos... Pero... La vida... La vida da muchas vueltas jóvenes... Voy a terminar este video de ahorita... Porque no me voy a extender mucho... Vamos a seguir platicando... Puro paca paca... Lo último que les voy a decir de este vlog... O de este videito chiquito... Es que... La vida da muchas vueltas... ¿Eh? Como fue con mi vida... Que ustedes ya... Aparte de ella la conocen... Fue la vida de mi mamá... Fíjense... Lo único que les voy a decir es que... Todo... Todo el dinero... Que mi papá nunca le mandó a mi mamá... De ayuda para mis hermanos... De manutención ni de nada... Hoy en día... Hoy en día... Mi mamá tiene... Una pensión... Gracias a mi papá... Y sin pelearla siquiera... Ni siquiera... Tuvo que ir a Estados Unidos... A pelear... Ni a buscar... Ni a hacer... Solita la vida... Solita las cosas se dieron así... Se vinieron y se la pusieron así... En la mesa de mi mamá... Esa pensión... Fíjense... Ha sido increíble... Fue la vida también con mi madre... Mi madre hoy en día... No necesita de nosotros... De nadie... Hablando de esto... Mi madre tiene su pensión... Tiene... Para sus chicles... Y ninguno de sus hijos... Ante ninguno de sus hijos... Necesita nada... Sobremente nuestro cariño... Nuestra atención... Nuestro apoyo... Para... Lo que se le ofrezca... Pero mi madre... Después de tanto trabajo... Igual que su servidora... Hoy en día... No tiene... No tuvo necesidad... De hacer... Ni de pedir... Ni de tramitar... Ni de nada... Para tener... Lo que ahora tiene... Hablando de manutención... Mi papá solito... El día que... Se iba a jubilar... Porque terminó jubilado... En Estados Unidos... O pensionado... En Estados Unidos... Allá terminó... Trabajando allá... Entonces... Cuando lo llama el gobierno... Para declarar... O para... Registrar... Su pensión y todo... Les hacen llenar un formulario... No me crean... Es lo que yo sé... Este... Donde... Tienen que declarar... Sus cosas... Si declaran cosas que no son... Los deportan... Y pierden todo... Entonces... Mi papá... Cuando estuvo en Estados Unidos... En sus inicios... Nunca declaró tener hijos... Ni declaró ser casado... Al paso de los años... Y hasta ese punto... Cuando les estoy comentando ahorita... De cuando... Le tocó llenar ese formulario... Para pensionarse... O jubilarse... Ahí tuvo que declarar... Su verdad... Porque... Si no lo hacía... Miren... Iba a perder... Todo... Ni para él... Iba a quedar... Y gracias... A esa postura... Y a esa forma... Y a eso... Hoy en día... Mi mamá... Tiene su pensión... Entonces... Más adelante... Les voy a entrar... En detalles más... De cómo estuvo... Todo esto de mi mamá... Para que vean... Qué tal... Diosito... Diosito... Acomoda las cosas... Y todo cae... Por su propio peso... Siempre... Con este... Detallito... Me despido de ustedes... En este video... No quise que se quedaran... Sin nuestra plática... Sin nuestra compañía... Más tiempo... Necesitará ya... Tener contacto... Yo con ustedes... La tía Clau... Está muy bien... Les manda muchos abrazos... Está allá... En su casita... Descansando... Hoy es muy temprano... Todavía... Pero yo estoy aquí... A mí ya me urgía... Paca Paca... Con ustedes... Entonces... Me despido... Les mando un gran abrazo... Y vamos a seguir con el... Paca Paca... Quieren... Me acompañan... Gracias... Bye bye...